A ver si se acuerda de esta canción que sigue Algo de la inspiración de Salor Vaso y Sumir el Servidor Salor Vaso y Sumir el Servidor La amistad que hemos tenido para mí es algo más Y dentro de mí ha crecido una gran felicidad De tenerte a ti mi seriedad y poderte acariciar Cuando a veces practicamos quiero hablarte de mi amor Pero no logro sacar esas palabras de mi voz Y por eso quiero decirte a través de esta canción No me importa que siento por ti en mi corazón Y hoy con estas rosas rojas He venido a confesarte que te he enamorado Siento que mi mente está allá Yo te digo te amo Que ya necesito verte Decir esas rosas rojas Con ella tengo que serte Mi amor a cambio de nada Si no llegas a quererme Si no llegas a quererme Si no llegas a quererme Y hoy con estas rosas Y hoy con estas rosas Y hoy con estas rosas He venido a confesarte Si no llegas a quererme Siento que mi amor a cambio de nada Siento que mi pecho está allá Y hoy con estas rosas Que ya necesito Un poquito más recio Un poquito más recio Recir esas rosas Con ella tengo que serte Con ella tengo que serte Con ella tengo que serte Si no llegas a quererme Si no llegas a quererme Como yo te estoy queriendo Seré el hombre más feliz Te esquivo Una vez más Y no sé Si mal de la carta No la vuelva a romper Cariño Que se extrañe Y tú Si besa conmigo ¿Por quién estarás? Es mi castigo Dele tanto imaginar Que se extrañe Mi tarea cerrada En el cuarto comiendo un pastel No darás mi trato Y no me quieres ver Y tú pónete Como fruta servida en el plato Y no estarás con él Que disfrutes un rato El sabor de tu piel Que se extrañe en el plato Que se extrañe en el plato Que se extrañe en el plato Y no me puede explicar Que se extrañe en el plato Que se extrañe en el plato Que se extrañe en el plato Y no me puede explicar Que se extrañe en el plato Como miel Como miel O pastel Que se extrañe en el plato Y no me puedes ver Y tú pónete Como fruta servida en el plato Que se rackete Que se extrañe en el plato Que se extrañe en el plato Y no me puedes ver 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 ¡Gracias!